Y precisamente vamos a hablar de la consulta popular que se llevará a cabo este domingo y tengo en la línea telefónica al consejero del Instituto Nacional Electoral, Uke Kip Espadas. Buenas tardes, consejero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes, como de costumbre. Gracias, consejero. Cuéntame un poquito. ¿Ya estamos listos para la consulta de este domingo? Sí, por supuesto. Pues la infraestructura del instituto no ha dejado de funcionar. En este momento estamos repartiendo ya los últimos paquetes a los presidentes de las mesas receptoras de opinión. Y pues ya lo que sigue será esperar el domingo a la ciudadanía que acuda a expresar su opinión en las mesas. Consejero, cuénteme sobre los tiempos. ¿A qué hora se abren estas casillas? ¿A qué hora se cierra la autoridad electoral? ¿Cuándo podrá estar dando los primeros resultados de esta consulta? Bueno, en principio, los tiempos de votación son los mismos que en una elección constitucional, los mismos que en la elección del día 6, del 6 de junio. Esto es, las casillas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, con excepción de aquellas en donde a las 6 de la tarde hubiera cola, en cuyo caso permanecerán abiertas hasta recibir la votación de quienes estuvieran formados a esa hora. Posteriormente, pues como en una elección constitucional, los petes con las boletas se estarán enviando a las juntas distritales, en donde de manera inmediata iniciar el cómputo. Esta es una diferencia con el proceso electoral, en el que el cómputo oficial empieza el miércoles siguiente de la elección, y lo que hay la noche de elección son resultados electorales preliminados. En esta ocasión no habrá resultados electorales preliminares, dado que los cómputos se iniciarán de inmediato, pero sí tendremos un conteo rápido con el que podremos, igual que en la elección del 6 de junio, proporcionar datos estadísticamente ciertos y precisos sobre el volumen de personas que participó y el sentido en el que expresó su voto. Este resultado saldrá la misma noche del 1 de agosto. Por lo tanto, estimamos que a las 11 de la noche o quizá antes. Perfecto. Consejero, ¿dónde podemos saber exactamente dónde podemos ejercer este derecho al voto? ¿Qué casilla nos queda, por ejemplo, más cerca de nuestra casa? Y también si nuestra credencial de elector está vencida, evidentemente no vamos a poder votar, ¿verdad? A ver, las credenciales de elector que vencieron en 2019 y en 2020 han sido prorrogadas en su vigencia justamente hasta el 1 de agosto. Esto con la intención de que las personas no tengan que, no hayan tenido que salir a renovarlas ni para efectos de la consulta ni para efectos de su identificación. Es decir, en este momento las credenciales que tendrían que haber vencido en 2019 y en 2020 siguen vigentes para todos los efectos. Lo mismo para expresar opinión que para cobrar un cheque en el banco. Eso sí, para el lunes 2, quienes tengan credenciales del 19 y del 20 ya tendrán que renovarlas. La ubicación de la mesa de casillas se encuentra en la página del instituto, ubica tu mesa. Y ahí, de hecho, si a cualquier buscador se le pregunta, INE, ubica tu mesa, manda directamente al enlace. Allá uno coloca, o aparece un pequeño, muy pequeño formulario donde hay que colocar el estado de residencia y el número de la sección. El número de la sección se encuentra en la credencial para votar. Con eso, el sistema automáticamente le indica a uno la ubicación de la casilla. La mayoría de las personas encontrarán la mesa en el mismo lugar en que ejercieron su voto el 6 de junio. Otras no, porque tenemos la tercera parte de casillas. Y entonces, bueno, es muy conveniente verificar previamente en dónde se localiza la casilla. Lo que sí es una garantía es que va a haber una casilla cerca del domicilio de cada quien. Pues ahí lo tenemos, consejero. Ukequip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por esta comunicación. Por el contrario, muchas gracias a ustedes.